¿Qué es la obra de López? Los 300 metros que rodean todas las terminales de Omnibus, bueno, no existe, se puede ver que no existe. Entonces cuando vamos nosotros a pedir esto, desde la Nación nos dicen, esto ya está certificado y pagado. Bueno, estamos en la travesía urbana de Concepción, es el ingreso de la ciudad que va desde la entrada a la altura del río Gastona y se extiende, mejor dicho, hasta la rotonda de la ruta 65. La obra comenzó cerca del 2011, se iba a extender hasta el 2013, se suponía que en ese tiempo iba a estar terminada. Y no se terminó. Se fue postergando, postergando y en el 2014 ya estaba, ya se había pagado por esta obra 90 millones de pesos. O sea que a tres años y medio estábamos en el doble del costo de la obra. Cuando este tema salta vos empezás a ver obras en otros lugares del país donde se utilizaba el mismo sistema. López, ¿qué hacía? Te presupuestaba la obra, te sugería a la empresa, si vale el término, te sugería a la empresa que la podía hacer. La empresa llegaba y sorpresivamente la obra se comenzaba a postergar. Entonces empezaba a actualizar el presupuesto. Y entonces una obra como esta, de 45 millones, te termina costando 150. La obra se acuerta. La obra se acuerta. Fuera. Sin fácil de que está shifting. Fuera. Fuera. Gracias por ver el video.